Hola, estamos transmitiendo desde aquí y desde Altagracia, Centro Cultural Altagracia, que depende del Consejo Municipal Deportivo de Municipio Zapopan, la segunda de tres cápsulas especializadas en ejercicios para adultos mayores. Hoy quise escoger la silla como material pensando en aquellas personitas que están en casa y que no tienen la habilidad suficiente para poder sentarse a nivel de piso o hacer ejercicios de pie. En la tercera cápsula voy a trabajar ejercicios de pie para esa variable donde tenemos que trabajar equilibrio. Pero por hoy tomo la silla para hacer ejercicios muy sencillos que pueden cambiar muchas cosas en tu vida cotidiana. Fíjate bien, la primera regla es nunca te recargues en la silla. Si el objetivo es hacer ejercicios, te separas tu espalda del respaldo y empiezas haciendo inhalaciones, elevando brazos. Es muy probable que el adulto mayor haga este tipo de movimientos por el acortamiento que tienen sus músculos. Poquito a poquito vas a insistir en alargarlos. Inhalas profundo y bajas por los costados. Otra vez, inhalas arriba. Exhalas, bajas. Inhalas, sube. Exhalas y bajas. En la siguiente vas a intentar conectar con tus manitas hacia el respaldo. Vas a extender tus codos y vas a llevar tu cuerpo hacia el frente. Y ahí vas a hacer pequeñas movilizaciones en tu cuello. Arriba, abajo, arriba, abajo. Tú en casa cuenta dos secuencias de diez y vuelves a elevar brazos. Vas a extender una piernita y vas a llevar tus manos hacia tus pies. Uno, arriba. Si no alcanzas, no te preocupes. Lo vas a hacer a donde tú alcances. Pero intenta, después de tocar tu alcance, intentas bajar un poquitito más. Arriba, inhala. Exhala. Entras con ocho movimientos en la parte derecha. Flexionas y luego lo haces por la pierna izquierda. Arriba. Exhalo, bajo. Inhalo, subo. Exhalo, bajo. Contamos ocho de la pierna derecha, ocho de la pierna izquierda. Y luego extiendes con mucho cuidado. Te llevas tu cadera hacia el frente. Y ahí elevamos, extendemos piernas. Intentamos llevar manitas hacia los pies. Luego vamos arriba otra vez. Y vamos abajo. Contamos ocho. Regresamos al centro. Flexionamos piernas. Elevamos una pierna. Abrimos cadera. Y contamos en apertura y cierre de cadera. Contrayendo el abdomen. Ocho movimientos. Y bajamos. Elevamos la pierna izquierda. Abrimos y cerramos cadera. En ocho movimientos. En ocho movimientos. Y regresamos. Llevamos las manitas hacia la cintura. Y ahí vamos a llevar el dorso hacia la derecha. Y empezamos haciendo círculos sobre la silla. Uno. Dos. Tres. Y vamos por el otro lado. Tú puedes alargar la secuencia a ocho. Haciéndolo un poquito más intenso. Eso va a ayudar a la flexibilidad en la columna vertebral. Vamos a quedar aquí. Y después de ese pequeño antecedente de movimientos. Vamos a trabajar un poquito fuerza. Anclamos bien las piernas. Y nos levantamos. Cerramos. Abajo. Contamos. Dos. Tres. Obsérvate que cuando te levantes no tengas que agarrarte de nada. Y que tengas habilidad para hacerlo en el primer paso. Si no es lo tuyo no te preocupes. Hazlo como puedas. Y poquito a poquito vas a ir ganando habilidad. No te pierdas la tercer cápsula que vamos a trabajar equilibrio.